Y esto va con sentimiento y cariño para todas las morenas Un amor Llegó en la noche de una fiesta cuando no la esperaba Su figura era una locura, muy alegre la mirada Mis amigos me la presentaron y nos pusimos a bailar Moviendo y meñando las caderas, le di un besito al girar Morenita, morenita, que bien que bailas, como te mueves Morenita, morenita, bailando cumbia, salsa y merengues Morenita, morenita, que bien que bailas, como te mueves Morenita, morenita, bailando cumbia, salsa y merengues Esta canción es para ti Hoy ya la canto desde aquí Esta canción es para ti Morena mía de mis sueños Esta canción es para ti Hoy ya la canto desde aquí Esta canción es para ti Morena mía de mis sueños Morenita, morenita, que bien que bailas, como te mueves Morenita, morenita, bailando cumbia, salsa y merengues Morenita, morenita, que bien que bailas, como te mueves Morenita, morenita, bailando cumbia, salsa y merengues Morenita, morenita, que bien que bailas, como te mueves Morenita, morenita, bailando cumbia, salsa y merengues Morenita Vivo recordando el día en que esa ingrata se marechera Vivo recordando el día en que esa ingrata se marechera Por eso que tomo y tomo para poder olvidarla Por eso que tomo y tomo para poder olvidarla Y que me importa que se me rían Si yo bebiendo tengo alegría Y que me importa que se me rían Si yo bebiendo tengo alegría Piña colada, analecosa Piña colada, me vuelve loco Piña colada, para mis perlas Piña colada, dulce y cereja Vivo recordando el día en que esa ingrata se marechera Vivo recordando el día en que esa ingrata se marechera Por eso que tomo y tomo para poder olvidarla Por eso que tomo y tomo para poder olvidarla Y que me importa que se me rían Si yo bebiendo tengo alegría Y que me importa que se me rían Si yo bebiendo tengo alegría Piña colada, analecosa Piña colada, me vuelve loco Piña colada, para mis perlas Piña colada, dulce y cereja Piña colada, analecosa Piña colada, analecosa Piña colada, me vuelve loco Piña colada, para mis perlas Piña colada, dulce y cereja Piña colada, analecosa Piña colada, me vuelve loco Piña colada, para mis perlas Piña colada, dulce y cereja Niña bonita, dame tu amor Niña bonita, tu corazón Niña bonita, dame tu amor Niña bonita, tu corazón Niña bonita, tu corazón Con el gombo De que te sirve que te quiera yo Si tu te enciendas en tu habita De que te sirve que te de mi amor Si te niegas a recibirmelo Por eso Niña bonita, dame tu amor Niña bonita, tu corazón Niña bonita, dame tu amor, niña bonita tu corazón Niña bonita, dame tu amor, niña bonita tu corazón Niña bonita, dame tu amor, niña bonita tu corazón De qué te sirve que te quiera yo, si tú te cierras en tu habitación De qué te sirve que te dé mi amor, si tú quieres recibírmelo, por eso Niña bonita, dame tu amor, niña bonita, tu corazón Niña bonita, dame tu amor, niña bonita, tu corazón Niña bonita, dame de tu amor, niña bonita, toda tu ilusión Niña bonita, dame de tu amor, niña bonita, toda tu ilusión Niña bonita, dame de tu amor, niña bonita, todo tu corazón Oye mujer, no te lleves de mentira, te lo dices los tropicares, ayayay No hagas caso de la gente, no te dicen la verdad No hagas caso que cometen, ese mi día nada más No le creas simplemente, es que no saben amar Tanto engaños, tanto celos, nuestro amor se acabará Son mentiras los que dicen, que ya no te quiero más Que a tu lado estoy sufriendo, que ya todo me da igual Este odio es un veneno, que no puede lastimar Pero a este amor tan grande, no lo podrán separar Son mentiras, 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 nada más Que no lastimarán Son mentiras los que dicen, que ya no te quiero más Que a tu lado estoy sufriendo, que ya todo me da igual Este odio es un veneno, que no puede lastimar Pero a este amor tan grande, no lo podrán separar Son mentiras, 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 nada más Solo mentiras, 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 nada más Que no lastimarán Mentiras, 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 son mentiras, nada más Solo mentiras, 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 nada más Solo mentiras, mentiras, mentiras Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te mareas no hay ningún rencor Llora corazón te toco perder Tendrás que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que lloraré, sé que sufriré Pero en mi pecho ya no hay rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clamando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clamando una espina en el corazón Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas no hay ningún rencor Llora corazón te toco perder Tendrás que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que lloraré, sé que sufriré Pero en mi pecho ya no hay rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clamando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clamando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clamando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clamando una espina en el corazón Clamando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clamando una espina en el corazón Clamando una espina en el corazón Clamando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clamando una espina en el corazón Clamando una espina en el corazón Llorando te encontré No te importaba nada Con tal todo perdí Me lo dijiste así Con eso me enteré Que tú a mí me engañabas Lloraba sin cesar Yo no sabía qué hacer Entonces comprendí Como tú me querías Aquello que creían Lo nuestro destruir Yo te demostraré Que todo es mentira Te quedarás tranquila Porque mi amor tú yo eres Entonces comprendí Como tú me querías Aquello que creían Lo nuestro destruir Yo te demostraré Que todo es mentira Te quedarás tranquila Porque mi amor tú yo eres Porque mi amor tú yo eres Entonces comprendí Como tú me querías Aquello que creían Lo nuestro destruir Yo te demostraré Que todo es mentira Te quedarás tranquila Porque mi amor tú yo eres Entonces comprendí Como tú me querías Aquello que creían Lo nuestro destruir Yo te demostraré Que todo es mentira Te quedarás tranquila Que mi amor tú yo eres Oye Óyeme Ahora O nunca Música Nuevamente Con todos sus sabores Los tropicales Música No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Muy quemada andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Confundida estás Ya no tienes nada Confundida estás Ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida, arrepentida En la vida andarás Arrepentida, arrepentida Música ¡Fuera! 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 ¡Eso! No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Muy quemada andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Música Confundida estás Ya no tienes nada Confundida estás Ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida, arrepentida 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 Que pena mi amor He recibido una cartita tuya Donde me dices adiós mi alma Yo me pregunto como puedo ahora Seguir viviendo si tu no me amas ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es ¿Y quién te ha robado mis besos? ¿Dónde reinará? El dulce mirar que no tengo Ya yo no sé ¿Por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo de mis ojos una foto donde estás sonriéndome Última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es El beso que ayer mío fue Qué triste es haber recibido esas cartas mi amor He recibido una cartita tuya Donde me dices adiós mi alma Yo me pregunto como puedo ahora Seguir viviendo si tu no me amas ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es ¿Y quién te ha robado mis besos? ¿Dónde reinará? El dulce mirar que no tengo Ya yo no sé ¿Por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo de mis ojos una foto donde estás sonriéndome Última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es El beso que ayer mío fue El beso que ayer mío fue Baila como Juana la cubana El ritmo bien sabroso como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un vaso pa' de la tipa la trapero con ganas Baila como Juana la cubana El ritmo que se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si no baila la Juana me quedo hasta mañana Hágale la rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Hasta no parar jamás Baila ese ritmo que la pura se rotura Mueve ese minera que no se echa donde la dura Porque bailando se despeina no se quiera Con esa gracia con que mueve sus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo bien sabroso como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un vaso pa' delante y para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana El ritmo que se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si no baila la Juana me quedo hasta mañana Baila como Juana la cubana Hágale la rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Hasta no parar jamás Baila ese ritmo que la pura se rotura Mueve ese minera que no se echa donde la dura Porque bailando se despeina no se quiera Con esa gracia con que mueve sus caderas Música Música Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Escapó entre la gente una tarde Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antiguo no es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antiguo no es ella Búsquenla Hoy girando y me caigo en un túnel Oculta un murmullo de gente Que comenta y no tiene remedio El veneno ha llegado a mi mente Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Escapó entre la gente una tarde Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antiguo no es ella Búsquenla 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 Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antiguo no es ella Búsquenla 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 Donde quiera que sea Búsquenla Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antiguo no es ella Búsquenla 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 Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antiguo no es ella Búsquenla 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 Búsquenla